esto va a quedar de miedo ahora que tenemos el permiso del patentador hoy en pescar en tiempos de crisis cómo hacer un soporte para cañero de pato por menos de un euro y medio entonces que necesitaremos dos cajitas de plástico para sacarle de electricidad una cincha o dos dependiendo de la gestión con una normalmente más que suficiente y el sistema hiper mega sencillo con que permiten agujerear son bastante resistentes completamente impermeables agujereamos la parte de arriba para colocar el soporte de la sonda tomamos medidas y agujereamos sin pasarnos como ha pasado a mí que le pega un boquete al transductor que lo flipas bueno es que eso eso sólo me puede pasar a mí vale entonces se cogen las medias ven se quitan las tapetas se pasan las cinchas y ala no 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 Gracias por ver el video.